Estas son las noticias más destacadas de la prensa de Lara para este jueves 20 de enero. Quien narra para ustedes, Luis Felipe Culmenares. En tiempo récord, el 17 de enero el Consejo Nacional Electoral aprobó tres solicitudes para que el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro se realice, reconociendo a la Organización Civil Todos Unidos por el referendo revocatorio como solicitante principal y a las organizaciones Comité Ejecutivo Nacional de Confedejuntas y Movimiento Venezolano por el Revocatorio como adherentes. Con el fin de recuperar espacios del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCLA, tanto estudiantes, profesores, egresados y el resto del personal se unen para colaborar e ir adecuando algunas áreas para el regreso a clases y no dejar caer la casa de estudio. El foro penal denunció este jueves que en el país hay 245 detenidos a los que considera presos políticos, dos más que en su último reporte publicado el pasado 12 de enero. El fiscal general Tarek William Saab informó hoy que en alianza con el Ministerio de Petróleo visitarán las estaciones de servicio de Caracas y el estado de Aragua tras recibir diversas denuncias sobre irregularidades en el despacho de combustible. El Departamento de Estado de Estados Unidos evitó confirmar este jueves si el opositor venezolano Juan Guaidó será invitado a la Cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. Puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal web o nuestra edición impresa de mañana viernes 21 de enero.